espectacular ya es hora de despedir este hermoso lugar, hay que continuar hoy nos despide el viento buen día, ahora sí, llegamos a Hatchat, bastante temprano, gracias a Dios porque no era un viaje muy largo desde San Juan, les quería comentar algo que me dio mucha gracia ayer y es que tardamos para volver hasta San Juan desde donde estábamos ahí en La Pampa de Liancito, 3 horas, llegamos a las 11 de la noche se nos hizo tardísimo, descansé bastante poco yo en realidad porque había que levantarse temprano hoy, pero esta vez vamos a aprovechar un poquito más el rato libre, vamos a comer acá algo ahí les doy un pequeño pantallazo del lugar, el hotel se llama 6C Aparts madre, ayúdame porque nunca me ocurre 6C Aparts, tenemos un par de rutas para hacer pero son más cortitas, es un camino bastante tranqui y lo vamos a visitar en un ratito y si hace mucho calor vamos a la pileta obviamente, así que todo eso lo van a ir viendo ahora en un ratito, así que vamos a continuar hoy me toca estar separado de mis viejos pero es muy gracioso esto porque ellos se levantan, yo siempre me despierto más tarde y acá está todo el comedor, así que es lo mismo porque el ruido me va a terminar levantando bueno ahí lo ven y por acá el baño vamos a comer, quiero comer a ver qué onda esto tenemos asadores por ahí hay pileta yo creo que antes de salir a pasear hay que refrescarse yo en cada pileta que voy me tienta a agarrar y tirarme ahí dando un giro o algo por el estilo pero a veces pienso che, tenemos al lado otros departamentos mira si le rompemos las bolas a esa hora de la tarde capaz que alguno está durmiendo en la siesta entonces a veces digo bueno, vamos a evitarlo mejor pero la tentación siempre está perfecto, ahora fresquitos y todos vamos a emprender el pequeño camino que hay de unos 50 kilómetros hasta rodeo por la ruta número menos mal que me estoy fijando acá en el GPS número 150 vamos para allá a ver que nos encontramos y que te va pareciendo el camino tremendo, recontra ahí encajonado más todavía que el de ayer yendo a Kalingasta ahora justo encontramos un cartelito que decía garganta del río Hachal y bueno nada, nos bajamos y estamos yendo a ver que hay porque creo que hay como el río que va por esta zona se encajona literalmente entre dos macizos acá de piedra y pasa por el medio pero bueno vamos a corroborarlo y a ver que onda tremendo mirá que les parece espectacular la fuerza con la que se mueve el río tremendo bueno vamos a verlo desde más cerca fíjense acá un rafting a pleno vendría se ve espectacular tiene esas cosas San Juan que por ahí tenés los parques nacionales recontra conocido y después a mitad de camino en el medio de la nada hay un cartel que dice acá tenés una pequeña garganta vamos a ver qué onda y te encontrás con eso a pesar de que pasa el río al lado hace un calor tremendo si no miren acá donde fue a parar uno del equipo acá tenés un silloncito para sentarte a probar el agua seguramente está helada porque viene de la cordillera más o menos más o menos la verdad San Juan estos tres días que llevamos acá no paran de sorprender vamos a continuar les voy a tirar un dato el dique se llama cuesta del viento y saben por qué no 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 podía faltar esta hora justamente volvimos otra vez a la garganta del río Cachal a tomar unos mates y a ir cerrando este día ahora en un ratito vamos a pegar la vuelta porque estamos acá no más y si hay ganas por ahí damos una vueltita alrededor que tenemos el centro a una cuadra de donde estamos nosotros parando vamos a disfrutar que tomar mate con esta vista no se da siempre ahí los tenés a los bueno cada uno se lo dejo a su criterio no es mejor sacarse una foto acá abajo loco acá respeta mucho el tema de los barbecos me parece bien clásico no 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 Gracias por ver el video.